Un aparatoso accidente le quitó el sueño a los vecinos de cuatro esquinas de Orotina la madrugada de este domingo. Quienes viven cerca del taller de los botes se llevaron un gran susto luego de escuchar un estruendo en la calle. Al asomarse encontraron este vehículo totalmente destruido en una cuneta. Dentro de él se encontraba Rafael Edgardo Chávez, conocido en la zona como Chichi. Él se encontraba prensado dentro de las latas del carro por lo que fue necesario el uso de equipo hidráulico para sacarlo y trasladarlo en condición delicada hasta el Hospital Monseñor Zanabria de Punta Arenas. En la escena se manejan dos versiones. La primera sería el consumo de licor combinado con un exceso de velocidad, ya que dentro del carro había varias latas en el piso. La otra versión es que el hombre se quedó dormido y se estrelló sin poner mayor resistencia contra el muro. Lo cierto del caso es que la impresión fue fuerte para los vecinos. Desde aquí, eran como a las tres y cuarenta la mañana. Nosotros estábamos casi durmiendo y lo que se escuchó fue un bombazo inmediatamente. El carro venía pero rápido y no venó el pego contra la cuneta. Posiblemente se ha dormido, tal vez. Sí, puede haber sido que el muchacho salga dormido. ¿Usted lo vio a él? ¿En qué estado se encontraba? No, no. Nosotros llegamos inmediatamente y lo vimos. Él estaba prensado abajo en los asientos y la parte de los pedales. Y él estaba respirando pero no se veía así como muy grave. No se veía pero sí estaba bastante afectadillo. ¿Venía solo? Venía solo, sí. ¿La impresión suya al ver ese tipo de accidentes? De ahí, no de ahí. Se asusta uno al verlo así inmediatamente porque uno ve nada, pero la familia llamó a la 911 para que llegara un rápido. La policía de tránsito se hizo cargo de la escena, así como del seguimiento en el centro médico para determinar con mayor precisión qué pudo haber sucedido en este choque. Gracias. Gracias.